Escríbete al canal Y es que si tú me preguntas, insultas, maneras de querer hay muchas pero quiero una Vuelo solo con mis metas y relevos de carrera, verás nada me detiene pero si llega tormenta Y yo de los rayos el agua ya no me cala, cada bala esquivada es una vez más un alma salvada Y en cada borde de cada precipicio he dejado mis huellas pero siempre he estado de vuelta Y el oficio no da beneficio espiritual pero la vida cuesta más que buenas intenciones Sacrificio por el puro beneficio material, oportunidades sobran, aunque faltan son acciones Y las buenas razones respaldan actos negativos pero sigo y sobrevivo a la rutina de estar vivo Y a más que voy a esperar si yo no cambio nada, solo aumentan mis ganas de despertarme una mañana Porque todo ha terminado, que ya puedo respirar, saber que lo bueno ha llegado Solo queda disfrutar de por siempre a mi lado y echarme a llorar Una lágrima por cada rayada que ya no importa No puede haber nada más fuerte que un millón de plumas ya has dado Sentir tu mirada, tú sabes que puedo seguir sin tirar la toalla Dímelo, házmelo sentir, cuéntame y cántame por lo que vivir Prendelo y cuídalo, enséñame a aprender Siéntelo, inténtalo, se llama querer ser Cuando miras hacia arriba, cuando pides un deseo Cada gesto de agradecimiento y cada cabreo Cada duda y cada movimiento lleno de actitud Solo piensa que no hay nadie que lo quiera como tú Y es que cierro los ojos y vuelo como y donde quiero Pero si los abro pienso lo difícil que lo tengo El silencio me responde cuando dudo de mí Y las vibraciones del sonido me hacen latir Tú aprieta bien los puños que yo haré bien mi trabajo Desgancha cuando quieras que no parará mis pasos Entre tiendes te sorprendes retorciendo tus palabras Pero más te servirá repasar cada pincelada y no No me creo nada hasta que pueda comprobarlo Porque cada percepción es dueña de quien lo ha probado Son los ojos que sin ganas miran no verán lo mismo Son los ojos de quien sueña que reflejan ese brillo Que demuestra todo el tiempo invertido todo el esfuerzo Cuanto más me dicen que no puedo más lucho por ello Porque nadie puede decidir mi sueño Ni las ganas que voy a poner en llegar a tenerlo No puede haber nada más fuerte que Un millón de plumas gastadas Sentir tu mirada Tú sabes que puedo seguir sin tirar la toalla No puede haber nada más fuerte que Un millón de plumas gastadas Sentir tu mirada Tú sabes que puedo seguir sin tirar la toalla Imagina que lo que un día soñaste se hace realidad Imagina todo hasta poder llegar Si recuerdas donde estabas y ves donde estás ahora Te merecerá la pena no parar Imagina que lo que un día soñaste se hace realidad Imagina todo hasta poder llegar Si recuerdas donde estabas y ves donde estás ahora Te merecerá la pena no parar No puede haber nada más fuerte que lo que te he debo llegar No puede ser así No puede ser y ves donde estás ahora No puede ser 3 No puede ser así No puede ser tú